Hola, bienvenidos al nuevo video de MacGast with Martínez. Hoy voy a mostrar como descargar Spider-Man 2 para Android. Bueno, para empezar vamos a ir a la P.E.K.K.A. Yo no lo estoy haciendo porque yo lo voy a hacer después. Bueno, vamos a la P.E.K.K.A. que yo te dejo en la descripción. La P.E.K.K.A. esa, en la descripción te la voy a dejar. Vamos al paso siguiente. Buscamos la carpeta Android y ahí nos va a aparecer la carpeta. Bueno, ahí en el link que le dejo yo, se van a descargar la aplicación. Y bueno, tenemos que probar el jueguito que tal está, nos va a reiniciar. Va a ser de todo, ¿no? Es muy lindo reiniciarnos el jueguito.